El campeonato sudamericano de marcha se realizó en el Cantón Sucúa el sábado anterior. El evento deportivo dio inicio con la salida de los 50 kilómetros tanto en varones como en damas a las 7 de la mañana. El clima acompañó a los andarines de cinco países que estuvieron en la línea de largada, en donde de inmediato a la cabeza se puso el brasileño José Alessandro Bayo, que sin embargo en los últimos kilómetros se había retirado por una molestia, dejando en la punta al ecuatoriano, que se dejaría rebasar luego por el colombiano James Rendón, quien se consagró campeón sudamericano. Desde el comienzo había un reto y era que dos competidores habían escapado del lote y eso era una motivación extra para poder continuar y hacerlo cada vez mejor. Nos tomaron una distancia bastante considerable, pero siempre queda la esperanza de que en esta prueba, solamente en los últimos metros se define totalmente la prueba. Una buena competencia brindó el ecuatoriano David Velázquez, quien sacó fuerzas más de las físicas para quedarse con la plateada, y Darwin León de Ecuador también con la de bronce. Desde el comienzo ya salimos con Brasil para definir el primer lugar, pero obviamente en los 50 kilómetros no hay nada a definir. Tenía demasiada confianza en mí, porque cuando alcancé a Cayo y peleé el primer lugar, creo que fue en esos kilómetros en los que vi todo de mí, todo, todo de mí, y nunca pensé que Colombia estuviese tan bien. Sí, justamente, porque gracias a Dios se cumplieron los entrenamientos, y conjuntamente con mi entrenador habíamos planificado, y él me dijo que podría estar en poder, y gracias a Dios se cumplió. En Dama se logró un récord sudamericano por parte de la embateña Magali Bonilla, quien por primera vez realizaba esta distancia y alcanzó un trono de 4 horas, 19 minutos 43 segundos. En 48 kilómetros me sentí un poco mal, tuve que afrontarlo y pudimos terminar de la mejor manera. Bueno, era uno de los objetivos, ahora el objetivo final es igual desempeñarnos de una mejor manera en el Mundial en el mes de mayo. Mientras que la cuencana Joana Ordóñez se quedaría con el segundo lugar. La primera vez que hacemos los 50 kilómetros, entonces tenemos una buena referencia ya. Tenemos que prepararnos estos dos meses, recuperarnos, prepararnos y todo eso, para hacer lo mejor posible y mejorar obviamente la marca de ahora. Destacar también el papel del azoyo Claudio Villanueva, quien terminó los últimos dos kilómetros, después de un cansancio que sobrepasó sus límites y llegó en cuarto lugar. Estefanía Álvarez de Porte D.